¡Muy buenos osmánicos! ¡Muy buenos osmánicos! ¡Qué alegría! Bueno, pasad y sentados ahí, ¿eh? Sí, pónganse cómodos. Hoy traemos un vídeo interesante, esperemos que les guste. Un comentario osmánico. Así que vamos a destacar uno de sus comentarios. ¡Adiós! Y después de esta magnífica introducción, es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Tenemos que actualizarlo, por cierto. Sí, sí. Pero bueno, todavía no hemos sacado tiempo. Así que de momento tenemos la misma dentro que hace un año y medio más o menos que llevamos. Exacto. Nada, pues hoy traemos un comentario admánico. ¡Eh! Comentar tiene premio y salir en este tipo de secciones de comentarios admánicos. Aquí en Admagain siempre queremos destacarles, queremos agradecerles su apoyo y queremos agradecer que comenten, porque sabemos que es un esfuerzo no solo ver el vídeo, que ya por si es un esfuerzo darle a me gusta, se agradece si ya desde ahora mismo le dan a me gusta al vídeo. Y si se suscriben sería fantástico. Sería fantástico. Y también si comentan en este mismo vídeo que les parece el comentario que vamos a leer o de lo que vamos a hablar, pues también se agradecen. Da para un comentario admánico de comentarios de suscriptores, que también lo hemos hecho alguna vez. Sí, sí, sí. Hemos cogido un vídeo y hemos mostrado ahí todos los comentarios que hay, así que os animamos a comentar. Sí, así que muchas gracias a todos los que comentan, a todos los que apoyan el canal, a todos los que participan, de todas las formas posibles. Y este suscriptor en concreto se trata de Rubén Romero, que lo vamos a destacar hoy aquí. ¡Qué bueno! Porque no solo nos ha hecho un comentario fantástico, bueno muchísimos comentarios fantásticos, porque en todos los vídeos está comentando. Un crack, se ha suscrito hace no mucho y está on fire en el canal. Es increíble. Que además de los vídeos ahí a tope dice que está encantado con nuestro canal. Nosotros estamos encantados contigo. Claro que sí. Y bueno, solo te pedimos que eso, que no se te apague la mecha. O sea, que sigas a este ritmo porque estamos encantadísimos con el feedback que nos dan en general todos los suscriptores, todos los que se pasan por el canal, por los vídeos y la verdad es que contigo estamos encantadísimos. Sí, porque además ha hecho una donación, ha sido uno de los primeros a hacer una donación. Habíamos tenido una donación hace unos meses, hace bastante tiempo, de una persona anónima que no sabemos quién fue. que la verdad que se lo agradecemos también, pero en su caso sí que nos dijo quién era y nos dijo que esperaba que lo disfrutáramos. Lo estábamos disfrutando porque pillamos ahí el Doom 3. El Doom 3, pillamos algún otro juego. Algún otro juego indie que traemos al canal, gracias a él, gracias a Rubén Romero. Muchísimas gracias. Gracias por esa donación. Está disponible el Paypal para quien quiera hacer una pequeña, cualquier contribución por pequeña que sea. Exactamente. Es bienvenida porque ayuda, siempre traemos contenido al canal, siempre intentamos decirles en lo que lo invertiríamos, lo que lo invertimos. Exacto, sí, sí. Porque queremos que sepan eso, que lo invertimos aquí en el canal en mejoras, en más contenido e intentamos siempre mantener la calidad y mantener el estilo almagames, el estilo almánico que esperamos que les siga gustando y les siga atrayendo. Y además agradecemos cualquier consejo, cualquier recomendación. Oye, pues mira, me interesaría ver este juego, me interesaría ver una sección de este tipo, ¿no? O algún especial sobre tal consola o tal género. Nosotros, vamos, encantadísimos. También recordar que tenemos, estamos todavía ahí en vías de pulirlo, pero también tenemos un enlace de Instant Gaming. Sí, lo tenemos siempre en la descripción de los vídeos, igual que en el enlace de Paypal, porque, aunque nosotros somos más de juegos digitales, siempre los... Somos abanderados de los físicos, nos gustan los juegos en físico, siempre pues decimos que buscamos la edición física, pero sí que es verdad que sabemos que hay algunos suscriptores, o muchos, que no les gusta lo físico, les gusta más lo digital, entonces queremos abarcar esas opciones también y es una forma de apoyar al canal indirectamente, porque si pinchan en el enlace y hacen alguna compra que es más barato, porque Instant Gaming tiene precios más baratos y se compra un juego, el que sea, de cualquier plataforma, que los tienen ahí, de todas las plataformas, siempre con descuento, pues nos llega una pequeña aportación por parte de la página, siempre nos va sumando. Sí, sí, es una forma en la que tú realmente no tienes que pagarnos dinero, sino que te compras, tú inviertes ese dinero en el juego que te interese, en formato digital, que es verdad que hay muchos, muchos amantes de formato digital, y además hay muchos juegos que solo salen en digital, entonces es lógico también que se complementen las dos partes, porque a veces, pues hay juegos como por ejemplo, son los Doom, los Doom clásicos, que en este caso, pues para conseguirlos, si no los consigues en formato físico porque ya son muy caros, seguramente, o difíciles de encontrar, pues ya que lo hayan traído por lo menos en formato digital, pues son de agradecer. Así que bueno, ahí dejamos eso siempre, esos enlaces en la descripción. Muchas gracias Rubén Romero, de entrada, y muchas gracias también por tu comentario, que lo ha hecho en concreto, en el vídeo de F0, bueno, de la, a ver cómo llamarlo, de esta serie de vídeos que estamos haciendo como homenaje a la saga F0, y en este caso sería el segundo vídeo de esta serie, dedicado F0X, para Nintendo 64, sabemos que es una consola que encanta, que gusta muchísimo, de hecho subimos una fotito hace poco, de nuestra colección de Nintendo 64 hasta la fecha, la subimos en Instagram, ayer puede ser, ayer, ayer mismo, sí, así que pásense por nuestro Instagram, espero que les guste la fotito de nuestra colección, y síganos en Instagram, que también tenemos cuenta, es Atma Games, y hacemos fotos así curiosas de colección, o de lo que se nos va ocurriendo, y entonces nos ha comentado en ese vídeo lo siguiente, Rubén Romero, dice, una auténtica joya, que hoy día conseguirlo en físico es casi imposible, al menos para mí, es un juego de ritmo demencial, una banda sonora increíble, con la canción Dream Chaser a la cabeza, una jugabilidad de loco, súper divertido, mucha cantidad de NPC, y podría decir muchas cosas más de este juego, todas serían buenas, una Nintendo 64 Mini, ¿cuándo? ¿cuándo? ¡Deme 10 ya! Bueno, a ver, por partes, pero estamos de acuerdo contigo en todo, eh, a ver, es verdad, es una auténtica joya, y como suele pasar con los juegos clásicos, los juegos que ya tienen unos años, pues es difícil de encontrarlos, además teniendo en cuenta que es un juego de Nintendo 64, los juegos de Nintendo 64 salieron en cajas de cartón, cartón sabemos que se deteriora fácilmente, entonces es muy difícil, ¿no? conseguirlo, además Nintendo 64 no es que vendiera mucho, y esos juegos tampoco, entonces aquellos juegos que no tuvieron unas ventas buenas, porque hoy en día es difícil de conseguir. De encontrar, sí, sí, aunque sabemos que hay muchos que sí los tienen de, en su momento, que en su momento de la época no eran tan difíciles de conseguir y era un poquito más barato, más normal el precio, hoy en día está por las nubes, lo hablábamos también el otro día con Fernando Saga Saturnero, que tiene muchos juegos de Nintendo 64 y que hoy en día están especuladísimos porque lo retro está de moda, entonces la gente se aprovecha de eso y se vamos a inflar los precios y ponen juegos a precios desorbitados, nosotros no colaboramos con ese tipo de políticas tampoco, con el tema de la especulación, con lo cual siempre miramos precios y contrastamos y esperamos, porque nosotros solo queremos ciertos juegos y esperamos a que bajen de precios, a que estén a un precio que podamos pagar. Exactamente, y al final lo mejor realmente es hablar con aquellas personas que estén dispuestas a venderlos a un precio razonable, a un precio normal, hablas con esa persona y sabes, ¿no?, el precio que está poniendo y que es un precio razonable, no estás pagando 200 euros como pueden pedirte gente por ciertos juegos, ¿no?, es una burrada. Así que, bueno, perfectamente de acuerdo con esa parte y luego también lo de que la banda sonora es increíble, todo lo que han contado de este juego, del F-0X, estamos totalmente de acuerdo, es un juego muy, muy frenético, con una banda sonora increíble, muy reconocida por todo el mundo, bueno, jugabilidad súper divertida, muchos NPC, porque es verdad que hay muchos. Sí, es que son 30, son 30 pilotos los que hay, bueno, incluyendo al protagonista, al que controles tú realmente, hay 30 pilotos en pista, eso en la época era imposible, o sea, tener 30 pilotos en pista y manteniendo, bueno, muchos hablan, destacan los frames por segundo, ese juego pues mantiene esos 60 frames por segundo, pero vamos a olvidarnos de eso, ¿no?, simplemente la sensación de velocidad que te transmite ese juego, aunque gráficamente no destaque en especial, pero claro, lo sacrificaron en favor a eso, en favor a esa sensación de velocidad, esa, no sé cómo decirlo, ese frenetismo que, no sé, que te transmite ahí, no sé cómo decirlo, es como burbujas en el estómago, ¿no?, con ganas de, no sé. Y además les motiva a los que lo ven, porque muchos nos decían también que gracias a haber visto el gameplay, dijeron, pues me puse a jugarlo después de haber visto el gameplay de ustedes, así que muchas gracias también por ese lado, por que les haya servido también para fomentar que lo vuelvan a jugar, que es un juego que nunca muere, que esas carreras son, bueno, siempre necesarias. Sí, sí, sí. Y luego, respecto a la Nintendo 64 Mini, bueno, eso lo hemos pedido nosotros en muchísimos vídeos, ojalá se cumpla, ojalá Nintendo se anime a sacar una versión Mini de la Nintendo 64, porque es un consolón, igual que ha pasado con otras consolas de Nintendo que han salido muy bien, como la NES o como la Super NES, pues ¿por qué no traer una Nintendo 64? Es que es necesario. Bueno, de hecho, haremos un vídeo sobre este tema, ya hablamos en su momento, por ejemplo, de remakes, de remasterizaciones, de recopilatorios, estamos a favor de eso. Aquellas personas a las que no les interese, bueno, que no la compren. Bueno, lo sentimos, sí. Por nuestra parte, es nuestra opinión. Si nos gustan los remasters, los Mi Remakes, o los Ports incluso, porque dan la posibilidad de que lleguemos a jugar a esos juegos que en su momento no pudimos disfrutar, porque no todo el mundo tuvo todas las consolas, es imposible tenerlas todas. Si tenías, al mejor, de Sony, no tenías de Nintendo, si tenías de Nintendo, no tenías de Sega, o no tenías de Sega. Todo el mundo nació, eso, en los 80. No, claro. Hay personas que, eso, que nacieron hace, nada, hace, yo qué sé, 15 años, Sí, 20. 10 años, 20 años, pues evidentemente, ya esas personas de salida no se pudieron pillar ninguna de las consolas anteriores, incluso, pues a lo mejor a esa edad, pues a lo mejor no te interesaban, y con el tiempo sí. Claro. Ya cuando te interesan y quieres comprar alguna, ya no puedes porque están ultra especuladas, o no las encuentran realmente. O no las encuentran realmente. Exacto. Entonces, es importante que salgan las revisiones mini y los juegos en remaster y en remake. Sí, sí, sí. Esta es nuestra opinión, esperamos que respeten, igual que nosotros respetamos su opinión. Cualquier opinión que tengan, aunque sea contradictoria, no pasa nada, la pueden decir en comentarios con respeto. Nosotros respetamos también la que nos digan, se agradece también si nos comentan, pues lo que piensen, porque así esto es entre todos, es un canal para todos y para hablar aquí con colegas. Claro, esto es para pasarlo bien y compartir conocimientos, porque nosotros tampoco somos... No sabemos todo. Exactamente, no sabemos todo y os agradecemos muchísimo por eso, todo el feedback que nos dais y todos los conocimientos que nos transmitís, porque sois gente que sabe. Sí. Hay gente a la que le gustan mucho los videojuegos y eso se nota y lo agradecemos muchísimo. Se nota en el ambiente, se nota, se siente. Bueno, muchas gracias Rubén Romero, que tiene un Twitter que es ManriMLG, por cierto. Sí, 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 importante. Así que echen un vistazo también a su Twitter y es un crack y es magnífico que estés con nosotros, bienvenido y que estés más tiempo con nosotros. Ojalá que te sigamos gustando e intentaremos eso, siempre traer contenido variado e intentando mejorar la calidad todo lo que podamos y bueno, entretener, que es lo importante, igual que nos entretiene a nosotros mucho hacer estos videos para YouTube, que es nuestro hobby. Es un hobby que tenemos, tenemos un vicio con YouTube y tenemos un vicio con los videojuegos. Así que nos sentimos y somos pesados porque subimos videos cada día a las 4 de la Canaria y los martes y los viernes hacemos directos. Así que no se pierdan que son muy divertidos. Intentamos también hacer juegos variados y juegos que nos dicen ustedes, porque les hacemos mucho caso. Intentamos escucharles y saber qué quieren ver en el canal en formato de directo, de gameplay o de lo que podamos hacer. Y también suscríbase aquí en Magames, que queremos seguir subiendo suscriptores, llegar a 1000, 2000, 3000. Estamos cerquita de los 1000 para hacer el room tour. Exactamente. Qué ganas, qué ganas. Bueno, a ver, tampoco es que tengamos mucho, pero bueno, es una forma de mostrar lo que tenemos detrás de la cámara. Detrás de la cámara, ahora hay una silla corta, pero bueno. Lo que no se ve de aquí. Exactamente. Más de cerca todo, cada juego, cada colección. Así que anímense a suscribirse, darle me gusta, síganos en redes sociales. Tenemos Twitter, que somos arroadmagames. Instagram, que somos arroadmagames. Tenemos un grupo fantástico en Telegram, admánicos. Únense, tienen el enlace también en la descripción de los videos. Pinchan y chatean con nosotros en directo día a día de lo que sea, de videojuegos, de noticias, actualidad, compras, opinión, lo que quieran. Sí, sí. Así que muchas gracias y nos vemos mañana en otro vídeo. ¡Exactamente! ¡No haces el videojuegos de vivir! ¡Guau! ¡Ja! Bueno, bueno, Rubén. ¡Qué crack, Rubén! ¡Qué crack, qué crack! Bueno, yo me emocioné. Con comentarios así da gusto, o sea, dan ganas de levantarse de la cama, aunque sean las 4 de la mañana. Da ganas de grabar y grabar muchísimos más videos y no para de grabar. Yo estoy aquí enganchadísima. De grabar, de grabar cómo grabamos un video. Eso sería... Inception, sí. Yeah, it's very great, too. покупamos a la cama, aunque sean las 10 y las 3 de la mañana. sistema de asesoros son para los 120 dólares. No. 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 Gracias por ver el video.